¡Y mándale como tú sabes, chaparrita! ¡Ay, qué linda! ¡Qué re chulas las fiestas de mi rancho! ¡Con sus chinas, mariachis y canciones! ¡Y esos charros que traen sombrero ancho! ¡Qué bonita! ¡Esa llegó a la sala y pajarará! ¡Pá enseñarles a echar una mangara! ¡Y montarla y quitarle la matrera! ¡Qué re chula la fiesta del bajío! ¡Ay, qué lindas sus hembras y su sol! ¡Rincancito que guarde el amor mío! ¡Ay, mi vida! ¡Y tuya es mi corazón! ¡Y así se canta en mi tierra, sí señor! ¡Ahora es cuando! ¡Valedores pa' darse un buen quemón! ¡Esa llegó a que viene del potrero! ¡Solo es buena pa'l fiarra del patrón! ¡Las mujeres! ¡Han de ser como todas las potrancas ¡Que se amanzan! ¡Que se amanzan! ¡Y se amanzan! ¡Y se amanzan! ¡Y se amanzan! ¡Y no pueden llevar jina en tenanca! ¡Que re chula la fiesta del bajío! ¡Ay, qué lindas sus hembras y sus sol! ¡Rincancito que guarde el amor mío! ¡Ay, mi vida! ¡Tuyo es mi corazón! ¡Han de ser! ¡Ah, sulyo! Gracias.